Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video Aquí en mi canal Si logro dar un rojo, dejan su like y se suscriban Ahora, cumplan Dejen su like y suscribanse Si doy el segundo, si me lo mato con el franco Dejan su famoso, su otro like O comparten Oigan amigos, ayúdenme a ser muy famoso Para yo, si me hago muy famoso les voy a regalar los pases Y yo me gustaría hacer eso, regalar los pases Pero también yo necesito algo de apoyo Quiero ser como José Gámez